Ya tenemos al primer invitado, ya tenemos una persona que es parte de este programa que sale cada 15 días a hablarnos un poquito de moda, de tendencias, de lo que se viene a nivel nacional y mundial. Y aparte estamos ya arrancando esta temporada primavera-verano, hace un poquito menos de un mes, pero los calores que hace, que me parece que ya estamos en pleno verano. Pero nos vamos a Buenos Aires en comunicación con Ariel Har. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido a GLAN-TV. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marcos? Todo bien, Ariel. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, bien. Acá fresquito, por suerte. Aprovechando lo que dura, lo poquito que queda del frío. Ahí estamos. Ahí está. Ah, nos pusimos de acuerdo. Qué buena producción que tenemos, que nos pusimos el mismo color de choma. Qué grande. Bueno, Ariel, tenemos para hablar bastantes cositas, pero hay algo de tendencia que se viene para esta primavera-verano, que ya viene hace un par... En el invierno también fue un furor, pero va a tener su... Va a seguir acá en la primavera-verano. Así que aquellos que la compraron van a seguir de parabienes. Sí, no solamente este verano, sino durante, parece, todo el año que viene, porque las colecciones internacionales se están incluyendo en todos sus outfits. Y sabemos que la televisión, los tiktokers, los instagramers, todos ellos también hacen una gran influencia sobre todos. Y todos están usando esta tendencia. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de esto que es usar zapatillas blancas con cualquier equipo, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y antes de que sigamos con las zapatillas blancas, Ari, leía por ahí un informe con respecto a la moda, la temporada primavera-verano, que decía que... Y no sé si estás de acuerdo. Que decían que lo que venía era más de lo mismo, o sea, que había que revisar el guardarropa de temporadas anteriores, porque mucho de eso se iba a utilizar esta temporada. Y que el color estrella va a ser el verde lima, que mucho para mí es el verde manzana también, pero le llaman verde lima. Y además que no había muchas sorpresas en cuestiones de diseño para esta temporada. Sí, sí, sí. Hay como una especie de... La moda siempre se adapta a la realidad, ¿no? Siempre uno dice, ¿qué es la moda? Bueno, la moda es todo lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo estamos viendo una serie de cosas que está haciendo que no haya cosas muy ostentosas. Y creo que esto también, que lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con eso. Se adapta, ¿no? De la industria. Cada vez las colecciones son más chicas. Y las producciones se hacen un poco más relajadas, vamos a usar esa palabra, no están ostentosas, pero tiene que ver con estas situaciones de conflictos, con crisis, con la ecología, ¿no? Va todo de la mano. Ah, entonces era verdad lo que decía esta piba, porque yo la verdad a mí me sorprendió, porque viste que todo el mundo espera las nuevas temporadas para hablar maravillas de lo que se viene, de los diseños, de las confecciones, de las estructuras que tienen la ropa. Y sin embargo, acá era todo, como vos decís, descontracturado. Y creo que va en consonancia con lo que está pasando a nivel mundial y sobre todo acá en Argentina. Sí, tal cual. Y también, viste, este tema de reciclar, de reutilizar, de repetir equipos. Todo eso es como una tendencia que hace que, que bueno, que la moda no se esté cambiando tanto, sino empezando un nuevo ciclo. Vamos a ver cómo termina. O sea que este veranito vamos a estar súper descontracturados. Aparte también ropa ancha, viste, ropa amplia, el famoso Versailles que se hablaba antes, pero ahora es como que es para tener un poco más de relajación acá en la moda. Tal cual, ropa cómoda, viste, que uno esté cómodo, no esté como atado, ¿no? Creo que ya nos cansamos de los chupines, me parece. Tal cual, tal cual. La idea es estar libres, estar cómodos, poder movernos. El Oversight viene de eso y también tiene un poco que ver con esto del cuerpo, ¿no? De esta exigencia que se hace desde redes, desde muchos lados. Bueno, el Oversight viene a relajar, a descontracturar un poco eso. Y vamos a hablar de lo que se me viene con el tema calzado, ¿no? Cómo está acompañando, yo he visto mujeres en grandes veladas de gala y sobre todo también alfombras rojas y estaban con esto que vamos a hablar ahora. Zapatillas. Sí, sí, tal cual. Acá está abriendo ya la pasarela Matt Boomer. Lo que estamos viendo como tendencia es esto de tener zapatillas blancas en diferentes eventos adaptadas a diferentes horas y la verdad que es muy interesante. Muchos plantean que esto vino después de la pandemia, ¿no? En que la gente dejó usar tanto el zapato, se relajó un poco con el outfit y, bueno, son más cómodas también. Esto de que la moda incómoda ya se está como cuestionando, dejando de lado. Y esto de las zapatillas es algo interesante para evaluar, ¿eh? Porque son muy versátiles, se combinan muy fáciles y lo que sí hay un tip que tiene que respetarse a rajatabla. ¿Y cómo se respeta rajatabla esto, Ari? Porque estamos viendo ahí unos bluquetes que la verdad son bastante, bastante copados y las zapatillas como que los... No digo que los baja, sino que como los pone como más a nivel... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que los pone como para que todo el mundo los pueda usar. Tal cual. Como que lo hace más urbano, ¿viste? Lo relaja. Es algo más descontracturado. Es importantísimo que siempre estén impecables, ¿no? Eso sí podemos ver que hay como puntos que todos coinciden. En todos los equipos y todos los que están usando hoy. Yo elegí fotos para mostrarles a ustedes de personas influyentes del arte, del cine. De hecho, hasta Kate Middleton también. O sea, hay muchas personas que están adoptando este estilo más relajado. Pero bueno, tiene sus reglas. Esto que decíamos recién. Las zapatillas pueden ser deportivas. Pueden ser botitas de estilo retro. Que son muy versátiles. Como estamos viendo acá Beckham, por ejemplo. Que tiene unas zapatillas más deportivas. De repente. Siempre se espera que estén impecables. Como habíamos dicho recién. Y esto, bueno. Requiere un cuidado extremo, ¿no? Porque las zapatillas, uno al estar al contacto con el piso. Obviamente corre ciertos riesgos. Así que esa es la única, como, viste, lo más difícil de esta tendencia. Es mantenerlas impecables. Obviamente que la moda también adopta lo que hablábamos recién. La ecología, la sustentabilidad. Hoy las zapatillas más trendy, que se dicen las más de moda, son estas que tienen que ver con el veganismo, tecnologías innovadoras, que están desarrolladas con prácticas de comercio justo, ¿no? Que se producen con materiales reciclados. Esas son las más elegidas entre los influyentes, que son estos tiktokers e instagramers y famosos. Tienen una tendencia más a ese tipo de diseño. Pero bueno. El blanco siempre requiere un poquito más de mismo, que alguna otra de color. Hay spray que se pueden utilizar para poder mantenerlas intactas. Y obviamente requiere que tengan cuidados especiales. Está buenísimo, súper relajado. Las combinas fáciles, pero tenés que tener mucho cuidado con las zapatillas. ¿El blanco lo podés combinar con cualquier outfit, con cualquier combinación de pilcha? Tal cual. Acá estamos viendo, por ejemplo, vestidos de hasta costura, combinados con zapatillas blancas. Hay una tendencia muy interesante en casamientos, en fiestas, de usar los vestidos de fiesta, de casamiento, con zapatillas, que se está imponiendo muchísimo. Y creo que hace esto que decías vos, ¿no? Lo relaja el outfit. Sí, no pierden la elegancia, pero con las zapatillas, como que lo relaja un poco. Y siempre, esto que deseamos, impecables las zapatillas. No pueden estar manchadas. Lo que están haciendo también muchas mujeres cuando van a este tipo de fiestas, que van de tacos, entran para hacer su entrada triunfal o lo que sea. Y después, en el medio de la fiesta, se ponen las zapas y siguen las fiestas como si nada. Tal cual. Sí, hacer las fotos de entrada, digamos. Pero esto evolucionó. Hay una tiranía de las zapatillas blancas y directamente están ya saliendo a la iglesia, al evento, todo con zapatillas blancas. Esto también tiene que ver un poco con las tendencias. Viste que hay muchas series y películas con gente joven en los streaming y la verdad que ahí se ve mucho esto de la combinación de las zapatillas, inclusive en fiestas de gala. Se los vio en zapatillas con, no sé, entregas de premio, también alfombras rojas. Y por qué no, en grandes eventos donde era marcado el tema de la elegancia, de que sea todo de gala. Y sin embargo, algunos caían de zapatillas y todo el mundo apuntaba a esos looks que estaban bastante bien hechos. Tal cual. Esta Taylor, por ejemplo, que bueno, ahí es la estrella, todo el tiempo usa zapatillas blancas. Si miran los diseños, son bastante clásicas y básicas. Mientras más clásico y más básico sea el diseño, más elegante es. Eso es algo interesante también para ver de esta propuesta. Me parece que esto que vos estás comentando tiene que ver con esto de descontracturar y también de salirse de un poco del canon, ¿no? De ser un toque rebelde. Me pongo el traje, acá tenemos a La Roca, me pongo el traje impecable y todo, con las zapatillas. Como que me destaco y salgo de lo normal, que sería un par de zapatos. No, y la verdad es que quedan re bien, hay que reconocer que quedan re bien. Sí, sí, a los que somos más de la vieja escuela nos cuesta un poco, tengo que hacernos cargo, pero está bueno abrir un poco el panorama y ver estas tendencias. Pero sí, es normal que por ahí nuestra abuela, si llegamos a ir a hacer una fiesta, nos critique, ¿no? Acá tenemos a René, por ejemplo, que ella es una influencer muy importante en Estados Unidos en cuanto a moda, es como un ícono. Y acá está con sus zapatillas impecables blancas. No, y aparte, viste que ahora también vos cuando viajás empezaron a optar mucha gente, yo soy uno de esos, de utilizar solamente para llevar una mochila con lo indispensable y lo que podés combinar. Y dentro de eso, que empezás a bajar, de no ir con grandes valijas, con grandes cantidades de ropa que por ahí ni siquiera la usás cuando viajás, es llevar justamente un par de zapatillas blancos y uno negro como para ver con qué lo combinas y si se te ensucian las blancas, bueno, quedan las negras a disposición. Tal cual, sí, sí, sí. Tienen esa versatilidad las zapatillas blancas, que las podés utilizar en cualquier contexto, siempre respetando esto que bien decís, que tienen que estar limpias. Y también dan como un poco de libertad, ¿no? Frente a tanto bajado de línea, tanta regla, tanto marco, tanto límite, bueno, un poco de rebeldía, un poco de relax. ¿No? Con unas zapatillas blancas. Y es una comodidad también, porque convengamos, ponemos el corazón que los zapatos son incómodos. Y sobre todo cuando lo tenés que tener muchas horas en puestos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, desde acá, desde Glam TV, festejamos y nada, alentamos a que todos nos sumamos, ¿no? Así, a este estilo, manteniendo esta regla, este tipo de que sean impecables, pero que nos animemos a abrir un poco la mente y a usar otras combinaciones más modernas, que no solamente nos van a hacer sentir más cómodos, cosa que se nota en una foto, ¿no? Cuando uno está bien, cuando está cómodo. Sino que además, también hace que sea más simple el hecho de tener que combinar ropa, ¿no? Y podemos, de repente, hacer que nuestros looks se vean bien con una inversión, con un par de zapatillas y no tener tanta cantidad de zapatos. Genial, Ari, la verdad que un buen tip, algo para tener en cuenta para este primavera-verano, que por ahí, viste, vos decís todo que compras zapatos para esto, taco chino, taco bajo, taco alto, el hombre, el zapato en punto, el zapato zapatilla, el que te combine con el jean, con el bermuda, con esto, con aquello, con un par de zapatillas blancas o te compras dos pares de zapatillas blancas y ya está. Y ya estás cubierto para el día, para la noche y para cualquier tipo de venta. Gracias, Ari, por este contacto y te vamos a molestar el jueves que viene, porque el veranito, viste, que viene con muchos cambios a comparación de otras temporadas. Vamos a preparar diferentes informes y este tipo de tips para que, bueno, podamos estar todos en la tendencia, en la moda y con el mínimo gasto posible. Eso sobre todo. Gracias, Ari, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.